y irles mostrando un modelo de examen que lo vamos a resolver y la forma en que ustedes tienen que resolverlo. Digamos que es un examen, ya. Van a tener varios modelos, muchos modelos. Y tres de ustedes van a tener el mismo modelo. Bien, vamos a empezar con la parte práctica. Aquí tenemos un problema de productividad, que puede ser con dibujo o puede ser también en forma literal, ya. Entonces, aquí por ejemplo, este problema lo vamos a copiar en el enunciado, ya. Y un ratito, voy a copiar el enunciado y de ahí ya lo vamos a resolver. ¿Listo? Bien, estamos copiando. Bien, estamos copiando. vamos a irnos al Excel para resolver este problema bien, ¿se observa el Excel, Juárez? sí, se observa entonces acá usted tiene el siguiente sistema de producción ¿ya? y o sea que la forma inicial de este sistema de producción era esta figura que tienen acá bien, en esta figura ustedes pueden determinar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas bien, acá se trabaja horas al día 8 y este proceso se efectúa en un horno en la cual producen ollas de barro en una cantidad como ustedes ven ahí de 300 ollas de barro al mes bien en otro lado tenemos el precio unitario ya que es de 4 dólares cada olla de barro ese es el precio unitario y lo que les cuesta al alfarero o al que produce esto es de 2 dólares eso es lo que tenemos acá como dato bien después se obtiene lo siguiente bien tenemos de que se efectúan cambios en el sistema y se obtiene el siguiente resultado implica una persona que trabaja pero en este caso hace mejora ya y su producción se incrementa a 310 ollas y su costo unitario disminuye a 1.8 dólares cada olla ya bien pide encontrar cuál es la la productividad en ambos casos y además de ello pide encontrar la dinámica de productividad bien aquí por ejemplo ya tenemos de que más mayor como dice el brasileño ahí vamos a hacerlo de esta forma y acá también vamos a agrandar bien entonces fíjense de que la productividad 1 acá ya vamos a ver si tenemos fórmulas acá para ocuparlas y resolverlas en forma rápida aquí entonces la productividad 1 acá relaciona la salida con respecto a las entradas ahí está clarito consiguientemente acá tenemos de que se produce 300 ollas de barro al mes ya entonces tenemos acá como dato 300 y luego tenemos el precio unitario y el costo entonces aquí ya acá tenemos que determinar la utilidad que genera este proceso ya entonces la utilidad es el costo unitario menos el costo menos el precio unitario menos el costo por ejemplo menos el costo unitario bien partimos de esta fórmula porque lo que nos interesa es ver cuáles los ingresos que obtiene ya por la venta de esas 300 ollas de barro consiguientemente aquí vamos a determinar vamos a determinar cuál es la utilidad obtenida en este caso la utilidad obtenida ya es igual al precio unitario que es de 4 dólares menos 2 dólares que es lo que le cuesta producir a este señor consiguientemente por cada olla que él vende tiene una ganancia de 2 dólares ¿listo? ¿alguna pregunta hasta ahí jóvenes está claro? clarísima muy bien entonces esta es la utilidad ¿no es cierto? ahora fíjense de que podemos hacerlo de la siguiente forma para no hacerlo muy largo insertar voy a insertar filas ya de tal manera de que los ingresos podemos decir es igual a las 300 a las 300 ollas él vende en ese ya y lo vende a un precio de 2 dólares o tiene una utilidad de 2 dólares por cada olla vendida bien entonces acá tenemos estos ingresos de lo que genera la venta de estas 300 ollas bien entonces fíjense de que los ingresos son de 600 dólares bien entonces los ingresos son de 600 dólares bien entonces estos son los ingresos obtenidos ya esto está resolviendo con la primera gráfica ¿no ingeniero? sí con la primera gráfica con la primera gráfica ¿listo? estamos hallando la productividad 1 ¿ya? entonces la salida ¿qué viene a ser? vienen a ser los ingresos y los ingresos son de 600 dólares ya ahora este señor ya empleó bueno trabajó él solo es decir es una persona inconscientemente inconscientemente es una persona que trabajó empleó ocho horas por día ya bien aquí le vamos a agregar un dato ¿ya? de que acá se trabajó durante 22 días en el mes trabajó 22 días ¿ya? entonces entonces acá para producir esas 300 ollas ya ocupo 22 días ¿listo? bien entonces tengo que alargar esto al mes al mes porque este es el ingreso en dólares al mes y en este caso las horas empleadas podemos decir de que fueron igual a 28 28 o a 8 por decir por 22 días y el empleo 176 horas al mes entonces fíjense de que acá ya aquí tenemos que efectuar las operaciones donde mes comienzo va y nos va a dar el siguiente indicador que es igual a 600 dividido entre 176 horas que el empleo el solo trabajó bien entonces ¿qué es lo que tenemos como como indicador acá tenemos de que su productividad es en dólares ya horas personas horas personas ¿esto? bien este es el indicador uno ya de lo que él inicialmente logró cumplir en un mes para la producción de 300 horas esos 3,409 dólares ganó por día por hora hora persona ya porque mes con mes se va entonces ¿qué nos queda? dólares hora persona ya ahora ahora si este señor efectúa los cambios la productividad 2 calculamos en forma similar pero tenemos acá de que la utilidad obtenida acá en el segundo caso bien esto acá lo voy a eliminar un poquito bien entonces ay dios lo no 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 vamos a analizar la propiedad en el segundo caso bien, entonces en este caso tenemos que el precio o el costo unitario es de 4 pero a él le cuesta o gana 20 centavos más porque reduce su costo unitario a 2.2 dólares consiguientemente él vende 310 ollas al mes y obtiene esta utilidad que es mayor a la primera consiguientemente su utilidad de este señor es de 682 dólares al mes y trabajo ya trabajo 8 horas al día en un mes de 22 días bien entonces tenemos de que aquí ya eh la las horas al mes que este señor trabajó parece que acá es 6 no lo tengo voy a revisar el enunciado es de 6 horas al mes y baja ya baja a 6 horas en vez de trabajar 8 horas trabaja 6 horas y produce más entonces este es igual a 6 por 22 días que trabajó en el mes consiguientemente son 132 horas al mes que él trabajó para producir las 310 ollas de bar ya ya tenemos de que la productividad 2 está de acá es de 5 coma 167 dólares lo que él tiene como índice el delta P lo vamos a calcular entonces este delta P es igual a P2 la productividad 2 final menos la inicial ya dividido entre la productividad inicial consiguientemente tenemos de que este señor su productividad se incrementó en 51.56% ya entonces tenemos acá vamos a ver nuevamente el wall ya dice determinar la productividad en ambos casos y la dinámica de productividad eso es lo que pide el problema ya si pueden apagar su micrófono mejor para que no interfiera en la grabación que al final de cuenta va a llegar a usted bien entonces tenemos acá lo que pide el problema la productividad en ambos casos y y la dinámica de productividad entonces aquí ya este es A el exiso A este de acá es el exiso B bien entonces ya hemos respondido a ambas preguntas entonces si si el examen pregunta esto ya lo que ustedes tienen que hacer es colocar los resultados ya entonces colocar acá P1 si quieren hacer un cuadrito o si no se facilita el trabajo ya colocando de la siguiente forma respondemos al exiso A por P1 y bien bien entonces tenemos para colocar los resultados no estén resolviéndolos para eso está el exiso lo único que hay que hacer es copiar los datos de resultados ya no pierdan su tiempo en ello porque yo más voy a revisar resultados entonces es dólares ahora ¿Listo? bien mmm mmm segunda pregunta entonces solo ocupamos la fórmula para para tener la productividad y su dinámica ¿verdad? si nada más ya no hay procedimiento ni nada solo la fórmula resumenlo ustedes tienen el excel para eso es de que yo les doy el excel para que ustedes practiquen ya entonces fíjense ya eh para mí para mí no tiene no tiene sentido que ustedes estén resolviéndolo porque si es virtual y tienen si no les diera todavía los tutoriales bien pero ustedes tienen los tutoriales ¿ya? entonces fíjense de que acá ya dieron respuesta al inciso A y tiene que ser este ya respondieron al inciso A y el inciso B delta T ¿ya? sería la respuesta del inciso B la dinámica es el inciso B ¿no? la diferencia es exactamente esto es ¿ya? esto es bien entonces ya tienen este resultado ya los remarcan aquí en la marcan y esa es la respuesta ¿ya? eso es lo que deseo que hagan entonces ¿qué voy a hacer en esa? agarro esto lo copio acá como lo he resuelto agarro la y lo voy a llevar al Word ¿ya? entonces vamos a estás explicando que solo quiere el resultado ¿no? el resultado nada más vengo acá solo con mi resultado yo voy a revisar los resultados porque yo los voy a resolver y esto nada ¿ya? entonces por favor no se compliquen fíjense ni siquiera están agarrando y llevándolo a otro Word este mismo como a mí no me tocó los demás por ejemplo ya me lo voy a guardar activo guardar como modelo examen 20-20 un segundo ya a mí no me tocó los demás modelos así que ya agarro me voy acá ping y borro lo que no es mi examen listo no me hago problema no no estén copiando lo que hago ahí mismo esto ya respondieron no se hagan problemas por favor hay gente que me gusta poner color sí bueno si quieren se lo hagan pero yo no le veo realmente bueno entonces estas son las respuestas de tal manera de que yo voy a colocar acá si está bien posiblemente le pongo acá ya directamente su loco y le peló yo voy a copiar el resultado correcto que yo voy a resolver voy a poner ahí y ver dónde están sus errores voy a agarrar si se está mal con rojito o rojo lo que sea listo entonces eso va a ser la forma en que voy a corregir y aquí voy a poner su nota al 100 al peluche vengo acá se lo voy a poner con rojito y bonito para que ustedes lo vean bien cuando sacamos bien ya respondí un qué tiempo me imagino 10 minutos lo voy a ver el segundo ya el segundo problema dice de de este snack ya se está afuera lo voy a copiar ingeniero el modelo de examen número 1 ya está en plataforma o recién lo va a subir lo voy a subir ahora lo voy a elaborar y lo voy a subir listo y eso de evaluación de criterio 1 esa es aparte ¿no? ese este es el criterio 1 ah ok recién va a subir entonces ajá este es el criterio 1 listo bien vamos a resolverlo el otro modelo y ahí está bien voy a cambiar al word ya previamente voy a copiar estos datos y después vamos a copiar el enunciado bien es grave el tiempo se va volando se va volando ¿el tiempo no va a dar ingeniero para resolver este criterio? si cosa este criterio máximo le tiraron unas 2 o 3 horas aquel que ha practicado todo eso el que chambón le va a tirar para sus 8 horas por eso les voy a dar mañana y hasta lunes tienen clase ¿ya? les digo así porque ustedes ya tienen que cambiar de que este sistema virtual les obliga a ustedes ya ir adquiriendo otros sistemas de aprendizaje ¿listo? bien es eso y ustedes se van a dar cuenta de que va a adquirir habilidades que les va a significar un cambio importante para ustedes bien entonces dinero hasta lunes ¿no? bueno lo que sí les recomiendo eviten hacerlo estar copiando entre ustedes porque tengo la experiencia de que después el que le enseñó al doctor dicen ¿pero cómo va a tener más notas si yo le he enseñado? es esa cosa así que Dios mío me enerva realmente porque el otro módulo me pasó es si yo le he enseñado cómo va a tener más notas entonces le voy a quitar puntos para la otra persona le digo bueno si quieren las dos la misma nota entonces esas cositas poder sufrir le hagan solos nada más ¿ya? y bien me voy al Excel acá tengo la segunda pregunta y me pide tres cosas ¿ya? estima la demanda para el año dos mil veinte vamos a poner acá aquí veinte trece como saben el viejo y bueno lo primero que voy a hacer es graficar para ver cuál es la tendencia que tiene estos datos ¿ya está? entonces lo primero ¿qué hago? hacemos lo mismo que hemos hecho ayer o antes de ayer vengo acá ya traté de ganar tiempo voy a robar datos de otro lado para ganar tiempo pero veo que no estoy encontrando bueno vamos a copiar acá estos datos ¿se está viendo jóvenes? ¿sí o sí? sí se ve muy bien jóvenes entonces ¿qué es lo que tenemos acá? año ¿ya? que empieza en el año dos mil tres ya entonces dos mil trece y tengo esos datos de venta hasta el año dos mil diecinueve bien entonces acá ya tengo mis datos ya entonces hasta el año dos mil diecinueve bien esto de acá lo borramos y yo les había dicho a ustedes algo muy fundamental bueno como ustedes por ahí alguien podría estar chamón con el Excel y dice yo lo voy a hacer a punto hágalo a punto pero hacen ese cuadrito y lo llevan al examen ¿ya? entonces yo les he dicho a ustedes de que es conveniente trabajar con números pequeños de tal manera que el primer año para mí es el año cero ¿está claro hasta ahí alguna pregunta jóvenes? ¿se entendió? ¿se entendió? con números bajos ¿no? con números pequeños claro más fácil ustedes trabajan en su máquina dos mil tres todos los números eran los grandes años por eso fíjense años ¿ya? y copiamos los datos de ventas que están expresados por diez a la diez bueno es un número muy grande bien entonces estas son las ventas ¿ya? y lo ordenamos lo ordenamos de tal manera de que es más fácil trabajar en columnas bien entonces me vengo acá y voy ordenando mis datos bien dejemos hacer simulaciones con estos modelos de sangre por ahí hay un toque al mismo por ahí o uno parecido ¿ya? bien entonces ya puedo graficar aquí tenemos las ventas no sé de qué es por diez a la diez es nueve a la diez ¿ya? lo primero hay que graficar alguien me puede decir ¿por qué es necesario graficar primero? ¿por qué se debe graficar primero? para ordenar bien los datos y así poder más que todo para ver cuál es la tendencia que tienen los datos ¿ya? para ver eso más que todo ¿listo? para ver cuál es la tendencia si es creciente decreciente es más que todo para ello ¿alguna pregunta jóvenes? ¿ya? entonces lo primero hay que graficar porfa bueno no quiere che no sé por qué no quiere bueno colocar elevado vamos a ver si con igual por diez elevado a la diez vamos a ver si ahora lo hace no es peor no quiere nada bueno aquí ya ya tenemos ya puedo graficar yo voy a insertar grafico ¿listo? y ahí está mi gráfica ¿qué perciben ustedes? ¿cómo son las ventas? creciente creciente exactamente ¿está bien? eso eso es lo primero graficar para ver cómo es el comportamiento de las ventas bueno jóvenes me queda dos minutos entramos a la menos cuarto ¿listo? ya son las 8 40 entonces me va a dar tiempo para reprogramar el zoom a las 8 45 bien lo voy a ir guardando y por lo menos va a tomar unos dos ovos de café y volver el mundo